¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo en colaboración con la web de Rosegal, que es una web de ropa. Os dejaré abajo en la cajita de información, como siempre, todos los links a los productos y demás. Me contactaron y me dijeron si quería hacer un haul y les dijo que pues venga, venga, vamos para allá. Y me he cogido algunas cositas más de cara a otoño y algunas cositas muy chulas que ahora os enseño. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con dos de las prendas que más me han gustado. Tengo que darle las gracias a Patricia, se va a tronchar cuando vea este vídeo, porque cuando estaba haciendo el pedido para preparar el haul de este vídeo, estábamos mirando la huella que estaba buscando rollo pues esto. Prendas que pueda usar así pues a diario en otoño, ¿no? Pues crash face, algún cardigan, alguna camisa, etc. Me faltaba escoger una prenda y no me aclaraba, no sabía cuál escoger, ¿no? Y Patricia me dijo, va, ¿me dejas que la escoja yo? Y yo, bueno, vale. Me dice, pero si la escojo te la tienes que comprar, ¿eh? Y escogió este jersey que os voy a enseñar ahora que en la foto a mí no me gustó, ¿vale? O sea, no sé, no me llamaba demasiado la atención y no me convencía. Pero cuando llego resultó que me encantó. El jersey es este de aquí que como podéis ver es bastante finito, tiene como el punto este de aquí arriba y es en dos colores. En el color este mostaza un poco así más tirado como a dorado por ahí y el color blanco este clarito de aquí encima. La verdad es que eso es lo que os digo, que no me convenció mucho, pero luego cuando llego y cuando me lo probé y tal, pues me encantó. El otro jersey que me pedí, me lo pedí básicamente porque me pareció muy original, o sea, un rollo diferente. Que es este jersey de aquí. Es de color granate y tiene el escote así en V. Bueno, yo esto de los jerseys escotados no he tenido nunca ninguno. Porque no sé, en invierno a mí me gusta ir pues así, ¿sabes? En plan tapadita. Pero este me lo cogí porque mirad la espalda, tiene el nudo este. Y no sé, me pareció que quedaba como muy diferente, que quedaba guay. Y nada, me lo cogí pues para probar. Y creo que es un jersey así como un poco más para que te lo puedes poner con unos leggings negros y botines y es como que le da un poco toque más de arreglar. La siguiente prenda es un básico bastante sosín porque me pedí esta camiseta blanca de manga corta que como podéis ver es oversized, que es bastante grande. No me esperaba que fuera tan, tan, tan grande. Pero bueno, esta sí que quizás la uso más o de pijama incluso o ya de cara al verano que viene. Pero bueno, camiseta básica que te puedes poner también debajo de un jersey o para estar por casa con una sudadera y tal. Nada, que camisetas blancas no tengo muchas y aproveché y me pedí esta. Por la parte un poco más así formal me cogí esta blusa, camisa de tirantes que me pareció muy mona pues para alguna cena o cosas así. Es de este color así granate y tiene el detalle este de que está como si tuvieras la camisa como así enrolladita. No sé, me pareció muy mona y ya os digo para salir algún día, alguna cena así un poco más de arreglar que tenga. Y como no, no podía faltar un cardigan porque sabéis que me encantan todo lo que son jerseys, cardigans, jugaderas. Y me cogí este de aquí que es un cardigan bastante larguito, es en este gris oscuro que tiene capuchita, es moni. Que esto es básicamente cardigan de trote pues para llevar pues con tejanos, para estar por casa o cualquier cosa calentito, gordito, perfecto para el invierno. Y lo último que tengo que enseñaros es sin duda mi prenda favorita porque es un pijama. Hace mucho tiempo que voy buscando un pijama de estos así de corte clásico que son como estos pijamas de hombre pero de mujer. Que los he visto mucho por Go Man's Secret, por Oisho y tal, pero no me acababa de convencer ninguno. Y cuando vi que en la web de Rosegal tenían pijamas me enamoré de este de aquí. Es súper hiper mega suave, o sea yo creo que cuando me lo ponga para dormir voy a resbalar por la cama, en serio. Pero me pareció súper bonito los colores, el estampado y bueno lleva pantalón largo y camiseta de manga larga de este estampado así súper moni. Súper cómodo, en serio súper suave, es como mmmm. En serio que me ha encantado es... A pesar de que me gustan también los jerseys, el pijama me ha enamorado. Así que nada, eso sería todo lo que me he pedido con Rosegal, que gracias por colaborar conmigo. Como os he dicho al principio del vídeo tendréis en la cajita de información links, enlaces a todos los diferentes productos, las prendas, etc. Como siempre os recuerdo que me podéis dejar abajo en la cajita de información sugerencias para nuevos vídeos. Decidme si queréis ver algún de esto de outfits para otoño o outfits para clase o cosas así. Porque ya avisaré a Patri prepararemos algún vídeo de estos que nos encanta quedar y hacer estas cosas. Porque es que nos lo pasamos súper bien juntas. Así que bueno, decidme en comentarios si os gustaría ver algún vídeo así más de ropa, prendas, etc. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.